Creo que lo académico es vital para poder encarar los trabajos. En tus primeros años de vida, si yo no hubiera contado con el respaldo de la UniFrance y el certificado como ingeniera comercial, me hubiera sido difícil acceder a estos puestos de mando en los cuales he estado en diferentes organizaciones para poder precisamente tener ese camino, ese recorrido como profesional. Pienso que al final el éxito no tiene que medirse por cuánto dinero ganas, sino por cuántas vidas impactas. Esto lógicamente no tiene que estar alejado de que generes una actividad económica que te permita también vivir con calidad. Plenamente agradecida por lo que soy hoy en día a nivel profesional y también personal. Realmente ha crecido, está innovando la universidad, tiene un material para ofrecer calidad y confort a todos los estudiantes. Realmente agradecida con mi alma mate.